El temporal que produjo aquel raudal enorme que arrastró a los dos funcionarios militares al arroyo Lambaré fue el 2 de noviembre aproximadamente, si mal no recuerdo. Desde aquella vez, bueno, lamentablemente en uno de los casos ya hallaron los restos, el otro todavía sigue la búsqueda con esta nota que se dio el día de ayer, la Itúa. Su papá, su papá que nos dijo a nosotros, aunque sea Ica en Huescueco, bueno, ayer el papá de nuevo habló acerca de la búsqueda. Hay un lugar donde están buscando. Y dice, vamos, ayuda internacional de gente que pueda venir a ayudar a los nuestros. Pero dijo, se ha calculado la... Era más o menos que él dio a entender que teme que se abandone la búsqueda. Niagendumina. Se cumplen 20 días de búsqueda del sargento primero Alexis Sosa, quien está desaparecido tras caer al cauce del arroyo Lambaré en medio de un temporal. Las Fuerzas Armadas se enfocan ahora en vaciar toda el agua de un punto, en donde días atrás encontraron restos de piel, y en donde se presume estaría enterrado bajo los sedimentos. Este martes los padres del sargento volvieron a hablar, y el papá, don Isabelino, se dirigió al presidente de la república y pidió que pueda solicitar ayuda internacional de Argentina o Brasil para que puedan apoyar a los militares paraguayos con más equipamientos o buzos y así realizar una búsqueda más minuciosa. Ahí se te muy da lo mejor si no hay más pitas. Por su parte, Raquel Leiva, quien es la mamá del sargento Alexis, dijo que le preocupa que ya percibe el cansancio de los que realizan la búsqueda y teme que los trabajos terminen si es que no hay resultados en el punto donde están trabajando en los últimos días. Gracias, Raquel Leiva, quien es la búsqueda y te doctors, que le informa que en todos los mayores se quita el cansancio de los que занимan el gancho de su casa y también en el buido. Y ya Tierra Leiva, quien es la búsqueda y ha convertido en los flores a la búsqueda y no lo conocen. El ab Woman y Rusia Fleta y lightnings no tienen responsabilidad.